Hola amigos, soy el Gatotón, hoy estoy aquí con mi mascota Patricio y quería cantaros la canción de la lobita, la lobita de los 5 lobitos, tuvo 5 lobitos y tuvo que sacarlos ella sola adelante, una mamá espectacular, por eso si eres un niño no olvides que tu madre cuida siempre de ti, no olvides darle cariño todos los días, recuerda que es la persona que te trajo al mundo y es muy importante que cuides de ella, dale muchos mimos y dile que te cuides de ella. 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos detrás de la escoba, 5 parió y 5 crió y a todos los 5 tetita les dio, 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos blancos y negritos, 5 crió y 5 parió y a todos los 5 tetita les dio, 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos detrás de la escoba, 5 parió y 5 crió y a todos los 5 tetita les dio, 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos blancos y negritos, 5 crió y 5 crió y 5 parió y a todos los 5 tetita les dio, 5 lobitos, 5 lobitos son muchos lobitos, 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos detrás de la escoba, 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 Cinco lobitos detrás de la escoba, cinco parió y cinco crió, y a todos los cinco tetita les dio. Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos blancos y negritos, cinco crió y cinco parió, y a todos los cinco tetita les dio. Cinco lobitos, cinco lobitos, cinco lobitos, son muchos lobitos. Espero que os haya gustado mucho, la canción de la lobita ha sido una más espectacular y desde aquí le mandamos un besito enorme y sobre todo que la hayáis cantado conmigo. Y ya sabéis que los niños y los gatitos nos vamos a la cama. ¡A descansar niños, que mañana hay colegio! ¡Un besito de este lindo gatito! ¡Un besito de este lindo gatito!